Bueno, yo le pongo anteojos al estómago, señor. Esa es la situación. ¿Vale decir? ¿Vale decir, señor? Yo soy oculista gastronómico. Esa es la verdad de toda la vida. Ah, muy bien, muy bien. En una palabra, usted es un cocinero. Vulgar y silvestrico, señor. Esa es la verdad de todo. Oiga, pero aquí veo que está preparando una mazonesa. Uy, por favor, no me la mire fijo que se me corta, por favor. Bueno, pero ¿a qué se debe que prepara una mazonesa tan escasa? Y no le digo que vino hoy la inspección, esta mañana. Sí. Así que el único huevo que se salvó fue este. Esa es la verdad. ¿Pero cómo fue que se salvó este solo? Porque este estaba en el costurero. Este es el que usa a la señora del dueño para surcir la media. Dígame, señor, ¿usted como cocinero prefiere la cocina francesa o la cocina italiana? Ah, no, yo prefiero la cocina inglesa. ¿Inglesa? La cocina inglesa. Yo tengo una cocina de cinco hornalles en casa. Nunca le tuvimos que cambiar nunca un tornillito, mire usted. Es notálico, es notálico. Muy bien, muy bien. En este local, ¿cuántos mozos trabajan? Bueno, hoy actualmente, en la actualidad actual, estamos trabajando con seis mozos. ¿Y qué tal? ¿Son buenos mozos? No, bastante pulerón, ¿eh? Bastante pulerón. Pero como ellos no tienen que hacer teleteatro... Perdón, 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 señor, pero yo le pregunto si los mozos son buenos, si son eficientes. Ah, sí, sobre todo el más antiguo, ¿no? Gaspar, que yo le llamo par, ¿no? ¿Por qué? Para ahorrarme el gas. La verdad es que la escuela, ¿no? Muy bien, muy encorrente. Señor, hoy en día, ¿cuánto gana más o menos un cocinero? Bueno, hoy actualmente, en la actualidad actual, un mozo vulgar y silvestrico del montón, veinte mil pascualitos. Ajá. Ahora, un buen, un buen cocinero ya le gana ochenta mil, ¿no, mensuales? Yo supongo que usted ganará ochenta mil. Eh, lo gano, pero ¿sabe lo que me cuesta, no? ¿Le cuesta mucho? Cuatro meses. Si es usted, cocinero, supongo que debe de recibir el pedido de lo más extraño, ¿verdad? Mire, de todas sarcástricas. El otro día el mozo me dice, una milanesa con dulce de leche. Mire lo que le digo. La otra vez, ¿qué fue? Un bife de chorizo con crema chantilly. Mire usted. ¿Y la otra vez? Ah, ya sé, sin ir muy lejos, que a lo mejor oscurece. ¿Qué le pidió? Un flan con marisco. Me quería morir. Pero un flan con marisco. ¿Siempre el mismo mozo? No, siempre el mismo cliente. Entonces, ¿ese cliente o es loco o es un excéntrico? Mire, si vive en el centro, no sé, pero que era loco, póngale la rueda. Póngale la rueda. Bien, señor. Me imagino que usted, siendo cocinero, debe de comer bastante, ¿verdad? Como un pajarito. Como un pajarito, y menos trabajando, ¿eh? Trabajando yo no le como ni una crosta de pan, así. Bueno, mientras trabaja. Sí. Pero cuando termina, ¿eh? Ah, sí, ahí ya me descrito, ahí sí, ya me descrito. Yo me cruzo el negocio de enfrente, me mando siete, ocho porciones de pizza. ¿Pero cómo, siendo cocinero, come pizza? Ese, pa' variado, porque la comida de esta acá siempre me aburre, la verdad, es siempre lo mismo, ¿no? Pero no se le ocurrió inventar otra comida. Eh, por eso, por eso me gusta la pizza, esa es la situación, por eso me gusta la pizza. Ay, a veces tengo una gana de comprar el libro de Doña Petrona, pa' variar un poco. Una curiosidad, señor. Sí, puedo, señor. ¿Qué le ponen ustedes al gorro para que quede tan alto? ¿Almidón? No, no, levadura, señor. Y ahí me sale gratis, acá. Señor, para terminar este reportaje, ¿recuerda el hecho más curioso de su vida de cocinero? Como si fuera mi hijo. ¿Te anima a contarlo? Pero con mucho placer y encar. Al principio me da vergüenza, después de arroconfianza, como cuando uno va de visita, ¿ya? Bueno, muy bien, lo escuchamos, adelante. Bueno. Corría el agua de la canilla de la piletita, me acuerdo, de la cocina, cierro y siento que de atrás me chista, ¿no? Yo digo, estarán pintados, todos de bronce. Le doy vuelta así, siento que un señor... Lo miro, le digo, señor, ¿qué deseaba? Me dice, por casualidad usted es el cocinero. Bueno, me tocó el sombrero, a ver si lo tenía. Me lo toco, veo que lo tengo, digo, sí, señor, un servicial. Me mira, lo miro, no miramos, no sigamos mirando. Me dice, usted no me haría... No me haría una gran gauchada. Le digo, si puedo, un malambo, señor. Dice, ¿cómo podría comer unas papitas, dice? Le digo, mire, ¿pueden ser papas natural? No, dice, papas natural muy insúlcicas, muy insúlcicas. Digo, si usted quiere, podemos hacer unas papas fritas. No, dice, papas fritas todas las semanas me cocina mi señora, es simple a mí, muy monótrico, muy monótrico. Digo, si usted gusta, podemos hacer unas regias papas al horno. No, no, dice, papas al horno no, que estoy medio apurado y enseguida tengo una cena. Bueno, yo no sabía más qué papas ofrecerle a este hombre. ¿Y sufrir? Se quedó, ¿qué se fue? Se quedó ahí parado, está tricolombre. Me miró, nos miramos, nos sigamos mirando, ahí como a los 20 minutos, el hombre parece ser decidido. Me dice, mire, vayamos a lo práctico, nos perdamos más tiempo. Dice, puede ser un, dice, un omelette de espinaca. Le digo, ¿cómo no? Pero sin verdura, ¿eh? Mácaro, no, cómo no. El hombre contento, chocho consigo mismo, ¿no? Empezó a brincar, a bailar cumbia. ¿Cumbia? A cumbia de contento el hombre. Le digo, mire, para darle más realza y más seriedad al espectáculo, pídaselo al mozo. Si el mozo viene y me lo pide a mí, ahora le más seriedad al espectáculo. Bueno, el hombre agradecido me da su tarjeta. Dice, por cualquier cosa que usted necesita, aquí tiene mi tarjeta. ¿Y de qué trabajaba? No sé, porque la tarjeta estaba escrita en inglés. En inglés. Dice, me da vuelta en su propio talónico. ¿Cómo no se ha estricado de 220 voltricos y se va a su mesa, no? O sea, yo, en off. De espalda el hombre. Se sentó de espalda a la pista, ¿no? Se ve que el hombre quería comer el omelette con la mano. Cada hogar es un mundo, cada mundo vaya a saber que a mí basta que me paguen la comida. Cuestión que no me manche la pared, desde luego, ¿no? Es bravón, es bravón. La friturica es bravona también. Yo no le como en un restaurante friturica ni que me mate, ¿no? Yo voy a un restaurante, un churrasquito, un lomito, un churrasquito cuadril, un tomate partido en tres, y es el aboriodírico, ¿no? Diga que uno a causa buen aceite, ¿no? ¿Se siente el aroma? Sí. 50% girasol. 50 girasol, 50 vaya a saber qué, porcentaje. Ay, qué sé yo, que cada uno haga lo que quiera. Bueno, la cuestión de que el hombre se te va a ir de lo más tranquilo. Yo para ganar tiempo, agarro, abro la heladera, saco tres huevos, uno blanco, dos cáscaras amarillas, distinto, veterinárica, más que cada gallina ponga lo que quiera. Bato bien, a punto de nieve, sal, pimienta, clavo de olor. ¿Clavo de olor? Sí, porque si no me aburro, siempre lo mismo. Bato bien, coloco en un platito eso doradito, había quedado un bronce, ¿no? Pintado, pintado, todo pintado. Broncito, ni. Pongo ahí en un costado. La verdad era un pucherito, un pucherito era. ¿Pero no era un omelette? Un omelette, un omelette. ¿No me lo dijo un pucherito? No, no, un omelette, yo le digo pucherito, es gracioso, una pinturita, ¿no? Ya le digo, pues, un Quinquela Martín. Ah, sí, 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 entiendo, entiendo. Ah, qué sé yo. Es bravona, es bravona. Yo a veces me miro en el espejo del botiquín, ¿no quieres creer, no? Yo me miro en el espejo del botiquín y, ¿y qué? Y lo curioso. Eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Si no le hizo el pedido al mozo, me lo comisó, no me dejó. El flequillo de bala. ¡Hasta la semana que viene!